A partir de la lluvia que se generó el día de ayer, se evidenció el problema que existe en las alcantarillas frente al Colegio Inem en Bucaramanga, pues pareciera que por sedimentación de una obra que se construye en esa zona, está tapando todos los drenajes de aguas lluvias. En esta oportunidad se reunió toda esta agua motivando al represamiento vehicular. El llamado es a la empresa de alcantarillado En Paz para que revise esta situación, pues cada vez que llueve se presenta el mismo panorama que ustedes están viendo en pantalla. Y eso, María Ángel, que ayer solamente fue un aguacero, no podemos imaginar que puede suceder si nuevamente se repite el día de hoy. Y según el IDEAM vienen lluvias para la ciudad de Bucaramanga, entonces hay que estar preparados. ¡Gracias!